El American Pitbull Terrier es una raza de perro bastante compleja. Protagonista de voraces ataques a humanos que han dejado una terrible reputación, es la razón por la que en algunas partes del mundo es terminantemente prohibido tenerlo como mascota. El caso de la señora Florentina López en Chiapas, México, deja de manifiesto la peligrosa pesadilla en que se puede convertir uno de estos perros, hacinados en cautiverio y con malas condiciones alimentarias. La mujer de 50 años criaba dos mascotas Pitbull en el patio de su casa. Ya eran bastantes años juntos por lo que Florentina no les tenía ningún miedo. Pero pasa que tanto tiempo en cautiverio y posiblemente con semanas de mala alimentación, provocó que los caninos desencadenaran su mal humor y borrarse apetito en su dueña, la última vez que salió a darles de comer una mañana. La mujer poco duró con vida pues sus mascotas le infligieron heridas letales. Los vecinos alterados por los gritos de la señora acudieron al lugar para poder socorrerla, pero la bestialidad de los perros fue implacable. Nada se pudo hacer por ella. En septiembre de 1957, alguien que trabajaba en el zoológico Lincoln Park en Chicago, Estados Unidos, llevó una serpiente de unos 76 centímetros al Museo de Historia Natural de esta ciudad, para que lo ayudaran a identificar la especie. El famoso herpetólogo Carl Patterson Smith trabajaba en el museo y aceptó echar un vistazo al reptil. Smith era un reconocido experto en serpientes, muy prestigioso en su campo, y era tan bueno identificando especies que incluso había llegado a bautizar a decenas. El 25 de septiembre el científico documentó que la serpiente era de origen africano, que estaba cubierta con patrones de colores brillantes y que tenía una forma de cabeza similar a la de una punzlack, un tipo de culebra venenosa que habita en África subsahariana. Mientras observaba asombrado las características inusuales del espécimen, la serpiente se lanzó y lo mordió en su pulgar derecho, dejando dos heridas punzantes y sangrantes de 3 milímetros de profundidad. Smith comenzó a chupar las heridas, pero en lugar de buscar atención médica, retornó a su diario y comenzó a registrar los efectos que el veneno estaba teniendo sobre él. 24 horas más tarde estaría muerto. Probablemente Smith no creía que la mordedura de la serpiente iba a ser letal. Tomó el tren hasta su casa y continuó registrando el efecto del veneno en su diario. Después del almuerzo, a eso de las 1.30 pm, vomitó y llamó a su esposa. Cuando llegó la ayuda, Smith estaba inconsciente y su cuerpo estaba cubierto de sudor. Un médico intentó reanimarlo hasta que llegaron al hospital, pero a eso de las 3 pm, Smith fue declarado muerto por parálisis respiratoria. Arslan Vajelev, un conocido bloguero ruso de 32 años y presentador del programa sobre grandes felinos Vodcast TV, en 2017 dejó que una mamba negra le mordiera el brazo durante su última transmisión en directo a través de internet. Con una longitud media de 2.5 metros, la mamba negra, llamada así por el color negro azulado del interior de su boca, es una de las 5 serpientes más peligrosas del mundo. Este experto en serpientes, que también tenía un canal sobre reptiles llamado Esotarium, grabó el momento exacto en que los dientes se clavaban en su mano. En los instantes posteriores, dirigió unas palabras a su esposa, quien la había expresado en una discusión reciente que no quería seguir con él. Sus problemas matrimoniales la habían afectado tanto que en varias ocasiones habían manifestado su mal estado de ánima a sus seguidores. La secuencia del bloguero en un claro estado de gravedad, sentado frente a su ordenador mientras de fondo su gato descansaba en su cama, estremeció a la audiencia que le estaba siguiendo en directo. Valejev fue hospitalizado en estado crítico y se le indujo el coma artificial, pero no se pudo hacer nada por él. Falleció en la mañana del día siguiente. En el año 2007, un hombre fue encontrado sin vida en su residencial en Dormund, Alemania. La desafortunada noticia fue descubierta gracias a que los vecinos reportaron en varias ocasiones que un terrible hedor emanaba de la propiedad. Ante la ausencia de actividad dentro de la casa, la policía terminó presenciándose para investigar el hedor. Cuando al fin entraron, la escena ante ellos parecía más bien dura película de horror. El cuerpo del señor Loner Vogel se encontraba tendido en el suelo de su sala cubierto por cientos de arañas que salían de su boca, oídos, nariz y de las cuencas de los ojos. El examen forense determinó que el hombre no solo fue mordido por arañas, sino por serpientes, termitas y hasta por un lagarto. Se estimó que había muerto por la mordedura de la araña Black Widow dos semanas antes de su descubrimiento. Te preguntarás, ¿cómo pudo haber sido atacado por tantos animales? Loner Vogel vivía con más de 200 animales silvestres en su casa. Aparte del insensato de esto, los animales vivían en pésimas condiciones y con indicios de maltrato. De alguna manera u otra, los animales lograron salvarse de su maltratador. En septiembre de 2012, Terry Garner, un granjero de Oregon, fue alimentar a sus cerdos, pero nunca regresó. Tras horas sin saber de él, la familia se dirigió a las instalaciones. El shock que les produjo el descubrir la razón de la ausencia del granjero fue sencillamente de otro mundo. De Garner casi no quedaba nada, solo varias partes de su cuerpo desperdigadas por el establo. La sangre en el hocico de los cerdos les confirmó lo sucedido. El anciano granjero había muerto devorado por sus propios cerdos, a los que por cierto quería muchísimo y siempre procuraba tenerlos bien alimentados. Los cerdos eran de grandes dimensiones, de más de 300 kilos, y al menos uno de ellos ya se había mostrado agresivo con el granjero en el pasado. Oficialmente no se pudo determinar cómo murió exactamente Terry. Aún se especula cómo acabó en una posición en la que los cerdos pudieron haberlo consumido. Por un lado, el granjero pudo haber sufrido un ataque al corazón u otro problema de salud que lo hubiera hecho caer al suelo, y por otro podría haber sido empujado por varios cerdos y haber perdido el equilibrio a causa de su avanzada edad. Sea como sea, al menos Terry se despidió de este mundo, dejando sus cerdos bien alimentados. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!